¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? Eres movido cielo y tierra y no tengo a morrer Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer. Llegas hoy, también de repente, y te has sentido toda mi vida como tu querer.